¡Suscríbete al canal! Cor Antioquia adelanta procesos sancionatorios en el sector La Huesera en la vía Titiribí por minería que se realiza sin licencia ambiental. Con varias novedades en su nómina, la Selección Colombia busca cerrar de manera perfecta la fase de grupos en Copa América. Y acompáñenos en la sección del entretenimiento, las constelaciones, las estrellas y la divinidad de los cielos cobran vida en Mi Cielo. Una exposición dedicada a mostrar las maravillas de la astrología. Los detalles por supuesto al final de la misión.